www.achiras.net.es, el portal de Girón. En esta oportunidad tenemos la gran alegría de compartirles esta noticia de que la Universidad de Cuenca, la Corporación Andina de Fomento, va a invertir un valor de 65 mil dólares en un curso que se llama Liderazgo Transformacional, que tendrá la duración de seis meses y será certificada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral con la Universidad de Cuenca y la CAF, lógicamente con nuestra institución municipal, lo cual va a permitir que 35 personas se capaciten a un alto nivel en el tema de liderazgo, en el tema de emprendimiento, en el tema de formación humana integral, en el tema de lo que son proyectos. Usted sabe, una de las dificultades que tienen otras comunidades y a veces de depender de las instituciones o de un profesional es no tener los estudios para cubrir algunas iniciativas que tenga. La beca que van a recibir cada uno de los participantes es sobre los 1.800 dólares que va a cubrirse casi un 100% del curso. ¿Quiénes serán las personas que accederán a esa beca? Yo digo dirigentes de barrios, dirigentes de las aguas potables, dirigentes de riego, dirigentes de temas productivos, emprendedores industriales nuestros que tengamos, maestros profesionales también, porque yo creo que este es el único curso a nivel de la provincia que la Universidad de Cuenca financia con la CAF este proyecto. Son por seis meses, este 25 de junio estaremos ya firmando, me parece, el convenio con la Universidad de Cuenca y la municipalidad y a partir de allí entiendo que ya se hay una primera reunión para definir los horarios. Acercarse a la Escuela de Artes y Oficios desde la, como se dice, acá en la biblioteca, en el edificio nuevo, allí acérquense con el economista Enric Arce, quien es responsable de esta área, estará gustoso de ir receptando todas las inscripciones en esos cupos. Son solamente para 35 personas. Créanme que es un regalo que la CAF, la Universidad de Cuenca y el municipio lo hacen para nuestra gente que va a quedar plenamente capacitada en este tema.